¿Qué es la actividad en diputados? Vamos ahora a hablar precisamente de la actividad en diputados y ustedes ya saben que se está tratando el presupuesto 2021. En ese sentido expusieron precisamente la principal referente de defensora de niños y de adolescencia, Marisa Graham. En ese sentido ella pudo decir que es la primera vez que, bueno, se hace un análisis y se contempla algo que va a llevar a analizar transversalmente la situación de la niñez y la adolescencia. Pero lo vemos porque se realizó mediante una videoconferencia. Antes que nada no quiero dejar de destacar la importancia de contar con un presupuesto con perspectiva de niñez que alcance a todos los niños, niñas y adolescentes y en especial en este contexto de pandemia donde hemos tenido en este primer semestre, según el índex, un 56.3% de personas menores de 15 años en situación de pobreza y con una crisis económica y social que se profundiza. asumimos en una situación compleja que es este año de pandemia y con todo lo que ello implicó y sigue implicando. Refocalizamos en tres cuestiones fundamentales para nosotros en este contexto. La primera de ellas es el tema del abandono escolar que se iba a producir necesariamente y lamentablemente, ya estamos registrando por el tema de la pandemia. El segundo tema era el tema de la seguridad alimentaria. asociado al cierre de las escuelas, nuestro objetivo es, a corto y mediano plazo, fortalecer la asignación universal en cobertura y en suficiencia, por un lado, y por el otro lado, a mediano y largo plazo, instalar el debate hacia un ingreso universal o una renta básica infantil. asociado al cierre de lasn이나 gonnaminerson las en general Evening되는 Dumbra en Alemania asociado al cierre de las escuelas vamos a recibir «el padre»